Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de fútbol de la liga peruana pero hoy vamos a hablar de un suceso que ayer marcó y mucho en el Perú ayer se hizo oficial totalmente el fichaje de Gareca finalmente por la selección de Chile mucha gente le ha llamado traidor, mucha gente pues le ha dicho de absolutamente todo tengo que decir de que Gareca no se le podría llegar a considerar un traidor seamos sinceros, Gareca siempre dijo que quería volver a la selección a Gareca se lo echó porque básicamente pues había pues bastante temas pues controversiales entre que quería más dinero, que no quería tanto dinero, que él quería mejorar las categorías inferiores de la selección no le quisieron dejar, es decir el actual presidente de la federación no quiso que el cabecilla de todo el fútbol peruano actuara en sus categorías inferiores y eso provocó de que Gareca se marchara una vez se marcha Gareca ponen a Reynoso, horrible, fatal, ya sabemos todo lo que sucedió pero bueno, todo el mundo esperaba la posible vuelta de Gareca pero como sabéis Lozano sigue siendo el presidente de la federación, es decir sigue estando allí no va a volver a fichar, por mucho que la selección esté mal no va a volver a traer a un hombre el cual le ha dado guerra, a un hombre el cual pues lo quiso pues casi desbancar de su posición porque no está haciendo bien la gestión de la selección y básicamente es por ese motivo, él trajo Fosati y pues adiós Gareca Gareca en estos meses ha estado buscando equipo se estaba hablando de que podía llevar la selección de Ecuador se estaba hablando de que podía llevar el millonarios de Colombia y también se estaba hablando que finalmente podría llevar la selección chilena me sabe mal el hecho de que se vaya a Chile sí, obviamente, porque es un rival directo por cómo está la selección de Chile pues está ahí luchando con la selección peruana me sabe muy mal el hecho de que se haya ido a Chile sabiendo el amor que tiene él por el Perú sabiendo las ganas que él tenía de volver pero hay que decirlo, no es un traidor, señores, este hombre se tiene que ganar la vida sí o sí, no le va de realmente lo que le paguen en Chile no le va porque yo creo que ya Gareca después de los pastizales que habrá hecho tanto como jugador como también como entrenador yo creo que ya no le hace falta más pero bueno, él quiere seguir entrenando, lo veo bien y todo esto, ya os digo, puede la gente decir no es un complot, no es una manera de traición porque se va a Chile señoras y señores, ¿no habéis pensado de que a lo mejor él puede sabotear un poquito a Chile y hacer de que Perú se clasifique para el Mundial? nadie lo ha pensado, ¿verdad? no creo que suceda porque creo que Gareca es un, básicamente, un profesional pero ¿y si? ¿y si Gareca se va a Chile para sabotearlo un poquito y que Perú vaya al Mundial? ahí nadie diría nada, ¿no? ahí nadie diría absolutamente nada yo os digo, no creo que sea un traidor no creo que sea, pues, motivo de hacerle todo esto que se le está diciendo en redes sociales de traidor y demás porque realmente él no tiene la culpa de no haber podido volver al Perú todo es por culpa del jefe de la federación es decir, este hombre que está ahí mandando lo echó en su momento y cuando quiso volver no lo quiere porque va a querer, pues, hacer lo que ya os digo un golpe muy fuerte encima de la mesa para mejorar las categorías inferiores del Perú para mejorar el fútbol peruano y tenerlo, pues, a lo que se merece, ¿no? un nivel potente que sea una de las referentes de Latinoamérica pero no lo dejan actuar por lo tanto ¿lo veo bien que se haya ido? obviamente no para mí que se hubiera ido al Millonarios de Colombia que se hubiera ido a cualquier otra selección ¡hasta Ecuador! imagínate que se hubiera ido a Ecuador a Paraguay donde quisiera ¿duele un poco que se haya ido a Chile? sí, obvio duele pero hay que desearle lo mejor esperemos que le vaya muy bien y sobre todo que nos deje pasar para el Mundial espero que te haya gustado este vídeo dale like déjame en los comentarios que te parecen lo de Gareca lo llamarías traidor no es traidor todo abajo en los comentarios espero que te haya gustado mucho el vídeo nos vemos en el siguiente ¡adiós!